Música Bienvenidos a Sabores del Cantábrico, yo soy Tana. Antes de presentaros esta receta, que tenía muchísimas ganas de hacerla, porque os voy a decir que esta es una de mis recetas preferidas, os voy a pedir que por favor me ayudéis, que os suscribáis, que comentéis, que compartáis. Sin más os voy a presentar lo que vamos a hacer, y es una lasaña de berenjenas, buenísima donde la haya. Os voy a decir como la hago yo, y os voy a dar el paso a paso, y espero que os guste. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, bueno, antes de nada, las berenjenas. Y después vamos a tener carne de ternera y un chorizo criollo, un chorizo criollo de elaboración propia. Y a ese chorizo y a esa carne le vamos a poner cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate natural, unos siertakis o champiñones, o lo que queráis, si no os gusta no lo pongáis, y un vaso de tomate ya triturado natural. Después tendremos que hacer una bechamel, y para la bechamel vamos a necesitar harina, mantequilla, pimienta blanca y un poquito de hume moscada, con su leche, sal, pimienta negra y aceite. Y luego, pues ya sabéis, todas las rasañas llevan queso, y aquí tenemos mozzarella y parmesano, que vamos a mallar. Y bueno, con todo esto, que tendremos que hacerlo en tres pasos y luego terminarla, pues vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer nuestra boloñesa, porque cuanto más cuesta, pues más sabrosa estará. Comenzamos. Vamos a trocear lo que todavía no teníamos troceado, que serían los siltakis o champiñones, y ya os dije, si no os gusta, pues no lo pongáis. A mí me encanta el sabor que da. Tengo que deciros que cuando mordéis el siltaki, realmente parece que estáis comiendo carne. Y lo vamos a picar así, un poco más picadito de lo normal, para que no quede muy grosero en el relleno. Bueno, vamos a trocear un ajito. A esta carne, vamos a ponerle pimienta negra, vamos a ponerle sal, un poquito de ajo molido. Y vamos a ponerle en nuestro ajo picado, para que le vaya dando saborcito. Al chorizo, que está elaborado ya, como comprenderéis, no necesita nada, porque ya tiene todo su sabor. Vamos a ponerle dos sartenes al fuego. ¿Por qué? Porque en una vamos a empezar a sofrir toda nuestra verdura. Y en la otra, quiero ir sofriendo la carne. Para que quede todo bien rico, luego lo juntaremos todo. Vamos a ir también echándole nuestro chorizo criollo. Esto es opcional. Si no queréis ponerlo, pues ponéis un poco de carne picada de cerro. Y estará igual de buena. Y luego tendrá este puntito que le da. Bueno, pues ya está empezando a cristalizar un poco la cebolla. Le vamos a ir poniendo el pimiento. Bien troceadito, ¿eh? Para esto tiene que estar muy bien picadito. Y esto, pues lo vamos a ir machacando. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, una verdura, pimienta. Y sal. Mira, si sofrímos un poco la carne, pues ya lleva ese sabor de frito. Que le da un gusto totalmente diferente. Echarla ahí que se sofría un poco nada más, que no le dé tiempo a dorar. Y aquí lo principal, para que esto esté muy rico, es que esto se doy un poco. Bueno, bueno, cuando ya estamos así, vamos a echarles el taquí. Y ya sabéis, ¿me movemos? Continuamente. Y añadimos el tomate, el natural, ¿eh? Vamos a echarle un poquito de tomate natural, y que está ya molido. Y vamos a empezar a relajar, que esto vaya... Luego necesitaremos más, pero de momento vamos a dejarlo así. A temperatura media, y que vaya a tiempo. Y esto, vamos a dejarlo que dore. Luego os voy a decir una cosa. Nunca os ha pasado que vosotros os he dicho hoy. ¿Qué no es que tanto yo lo hago y a mí no me sale igual? Pues mirad, estas son estas pequeñas cosas que a veces hacemos, y que por no tener tiempo, o por que nos aburre, pues no hacemos. Esta carne, ahora ya se secó el agua, y va a empezar a dorar. Y hay que dejarla que dore, para que coja ese sabor rico de verdad, la carne, que luego no sabe tan rico y no sabe tan bien. Claro, cuando se echan todas las verduras, pues nunca llega a dorar. Más bien, es una carne que se cuece. Mira, esto ya está empezando a dorar. Y ahora, vamos a echarle una gotita de vino blanco. Ah, sí. Escrute todavía mucho más sabor. Conectamos un poquito. Y ahora, pues se lo añadimos a nuestras verduras. Pues ahora esto, hay que dejarlo aquí. ¿Cuánto tiempo? Cuanto más mejor, ¿eh? Vamos a ver ahora si tenemos que echarle un poquito más de tomate, se lo echamos. De todas maneras, también le vamos a poner un poquito de agua, para que no sea tanto tomate. Bueno, esto, mirad, huele. Bueno, luego le vamos a echar, pues, perejín, o aurelano, lo que vosotros queráis. Yo, en mi caso, solamente un poco de perejín, eso que me gusta. Ahora, aquí lo vamos a dejar. Y nos vamos a poner a hacer nuestro enzamel. Y a la vez, vamos a ir metiendo las perejinas al horno para que se vayan haciendo. Vamos a ponerle un poquito de perejil seco. Se lo vamos a poner ahora, porque ya sabéis, el perejil seco hay que ponérselo durante la cocción, pues, para que quede su sabor. Que también lo tengo fresco. Y luego se lo pondré, porque tengo que salir al jardín, a por ello, y ahora mismo no. Bueno, hemos puesto aceite, perejil, un poquito de sal, un poquito de pimienta y ajo molido. Y vamos a empezar a hornear nuestras perejinas. Mira, yo las he cortado así, no muy gruesas, porque quiero que lleven muchas capitas y que estén finitas. Entonces, las vamos a ir colocando aquí y las vamos a ir asando un poco en el horno. Con un pincel, pues las vamos a ir mojando un poquito. es para que vayan dorándose, porque así cruda podría echarnos agua, no nos interesa. Así que, o bien en una sartén, o bien al horno, vais a tener que ir haciéndoselo a todas, ¿vale? Yo voy a poner dos o tres filas, porque en mi horno pueden ir dos o tres filas a la vez, y así lo iré haciendo. Lo pondré ahí de caliente y se harán todas en una vez. Vamos a poner el escalón arriba y abajo, como va a ser con ventilación, pues unos 180 grados, sin ventilación serán unos 200, seis, siete minutos, bueno, hasta que vosotros veáis que se empiezan a dorar un poco. Vamos a poner la manteca, que se vaya derritiendo. Bueno, cuando se derrita la manteca vamos a echar la harina. Ya sabéis que hay que frirlo bien para que no nos quede sabor a crudo, ¿eh? Y yo ya tengo la leche calentita para tardar menos y además para que no nos haga grumos. Así, vamos dejando que esté bien frita la harina. Y empezamos a echar leche. Un poquito de sal y ahora le vamos a poner pimienta blanca, podéis ponerse la negra y nuez moscada. Ahora le dejamos que vaya cociendo un poquito más, tal vez vaya a necesitar un poquito más de leche. Pero bueno, vamos a mirar. Bueno, mirad, esto ya está en su punto. Lo otro también. Vamos a esperar ya que vayan saliendo nuestras berenjenas y vamos a ir montando ya pues lo que es la la señal. Bueno, mirad, las tenemos listas, ya no se pueden cocer más porque se nos secarían. Así que, retiramos y ya vamos a montarlas. Bueno, empezamos poniendo una capita fina de boloñesa. empezamos con estas berenjenas a colocarlas como si fueran hojas de lasaña. Un poquito de queso y vamos a ir echándole un poquito de bechamel sin abusar. Muy bien. Poned lo que sea necesario para que, bueno, nos pueda dar opción a ponerle pues muchas capitas. Aquí, ahora vamos a poner dos de mozzarella y vamos a ir dándole un poquito de queso parmesano. Mirad, por favor. Esto es muerte súbita, chicos. Vamos allá, seguimos colocando. ¡Gracias! y ahora vamos a poner todo lo que nos queda por aquí vamos a poner primero dos otras gajitas que tenemos por aquí que cubra todo porque la última que vamos a dejar es de carne entonces vamos a ponerle todo lo que nos queda bien vamos a ponerle todo lo que tenemos aquí vamos a poner eso y toda la moshereda que nos queda ya ralladita y entonces ahora vamos a ponerle nuestra bechamel encima eh sin miedo eh pones esto así sin miedo que no haya problemas esto va a entrar en el horno calentito porque ya veis que lo acabamos de hacer pues lo que va a necesitar es poco más que de cinco minutos lo que tarde ella en ponerse bien doradita bien tostadita y ahora calor arriba y abajo unos 180-200 grados para que coja bastante calor que la berenjena iba fría es lo único que iba frío y nos vaya dorando bueno chicos mira qué pintaza eh pues ahora solo hay que hacer una cosa comérsela así que ya sabéis si la hacéis y os gusta por favor dadme un like comentar suscribiros y compartir con todos y nosotros nos vemos bye bye un saludo Gracias por ver el video.